Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Hay vidas que no son sencillas. El lugar en el que uno llega al mundo marca la trayectoria, para bien o para mal. Sierra Leona es el país que vio nacer a George Reginald Freeman, un refugiado LGTBI, que ha mostrado este viernes en León su historia. Dejando atrás su país, este joven activista relata qué ocurre en Sierra Leona con las personas homosexuales con una ley del siglo XIX. Con esta ley tienes que aplicar la cadenia papetua o el juez tienes que tomar una decisión el mínimo de 10 años. Depende del juez tienes que tomar la decisión. Y uno de los problemas nosotros pasamos, nosotros no tenemos acceso a la salud. De la mano de Amnistía Internacional, George Reginald ha avanzado su experiencia en el mundo, lanzando un mensaje siempre orientado a la inclusión y a la apuesta por una sociedad que respete y no solo invierta. Ayuda no solamente significa dinero. Ayuda a una persona para aprender la lengua, tienes que ayudar a una persona para la integración, tienes que dar becas para las personas refugiadas y las personas solicitadas de asilo. España ha avanzado en los últimos años en derechos sociales, pero queda mucho por hacer. Las personas LGTBI afrontan también un rechazo dentro del propio colectivo. Por el clasismo, muchas veces, cuando yo tienes que participar en las discotecas gays en Barcelona, recibir un rechazo. Oye, nosotros no aceptamos las personas negras, porque este es un programa. Dentro de la comunidad LGBT pasamos otro tipo de discriminaciones también. Con sus palabras, el activista busca vencer muros y barreras con la acción, dejando claro que la diferencia solo está en los ojos del que mira.